Esta mañana hemos aprobado en la Junta de Gobierno una nueva estación de bombeo, porque la actual de Plaza de España se ha quedado obsoleta, porque tiene más de 60 años y su ubicación en pleno centro histórico y en una de las zonas con mayor densidad de población impedían que pudiéramos ampliarla. Teníamos que dar respuesta a los problemas de los malos olores, ruidos y también de la falta de capacidad que había. Y así lo vamos a hacer con el proyecto que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno local y que va a suponer una construcción de una nueva estación junto al Estadio Cartagonova. El presupuesto de estas obras es de más de 3 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 15 meses.